Sí, la verdad que sí, la idea de la VGR era plantear una carrera como eran las de antes, no repetir lo que veían haciendo, que eran carreritas un poco más cortas, sino volver a una manzana histórica, y realmente lo lograron porque estuvo muy difícil, estuvo compleja, muy larga, así que estuvo muy linda y dura, así que muy contentos. Bueno, el hecho de terminar esta competencia ya era un logro porque hubo muchos pilotos que se quedaron en el camino. Sí, 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 obviamente a una carrera tan dura y tan larga hay una cantidad importante de abandonos, largaron 128 autos, así que sí, hay muchos que quedaron atrás. En el caso nuestro, la situación planteada para la carrera era otra, era hacer nuestra carrera a un ritmo más tranquilo porque veníamos de un golpe en Catamarca, así que había que recuperar el auto, recuperar la confianza y no volverlo a romper, porque en el caso mío, si volvemos a romper el auto, realmente se complicaba el resto del año, así que tratamos de enfriar la cabeza y de hacer una carrera más inteligente y no ser protagonistas porque hay mucho riesgo de volver a romperlo. Bueno, el hecho de sumar puntos era terminar la carrera en esta oportunidad, más que nada. Sí, en realidad era, obviamente, no arriesgar demasiado, pero tampoco ir tan atrás. La verdad que lo que hablamos salió bien porque nos mantuvimos siempre muy expectantes y al final rindió porque quedamos cuartos y volvimos a sumar puntos en el campeonato y seguimos manteniendo el tercer lugar y el segundo en el campeonato no se nos escapó demasiado, sumó más puntos que nosotros, pero bueno, seguimos estando en un tercer puesto que nos permite seguir pensando a fin de año. Quizás arriesgar un poco más en un circuito no tan duro. Sí, en el caso nuestro, el no arriesgar fue por cuestiones económicas porque no pudo romper más el auto y nada más, o sea, realmente costó porque significa tener que cuidar, tener que realmente anotar una hoja de ruta más cuidando, pero no había otra opción porque si nosotros llegábamos realmente a romper de nuevo y bueno, probablemente íbamos a tener que parar y la idea no era parar, la idea es continuar. Porque todavía tenemos chances de estar arriba en el campeonato, así que hubo que tratar de ser lo más inteligente posible y pensar a largo plazo y ver más adelante cómo podemos revertir la situación y empezar otra vez a estar adelante. En principio el auto, luego de los arreglos, respondió como esperaba. Sí, la verdad que sí, el auto se comportó muy bien, la verdad que hicieron un trabajo fantástico y estoy muy contento con lo que hicieron, así que la idea es eso, o sea, seguir trabajando ahora, acomodando pequeñas cositas, pero el auto terminó impecable, totalmente entero, no se le rompió absolutamente nada, ni el paragolpe ni los guardabarros que es típico que se rompa, no se rompió nada, así que por suerte está como nuevo. Listo para salir en la próxima, ¿cuál es la próxima? Y la próxima es Tucumán, en septiembre, mediados de septiembre, así que bueno, vamos para allá. Queda un poquito lejos, pero el auto está impecable y eso es lo bueno, que era el objetivo desde el principio, así que realmente estamos muy contentos porque salió lo que habíamos pensado. ¿En el circuito de Tucumán qué diferencias tiene respecto de los circuitos que uno conoce? En Tucumán vamos a correr en lo que es tramos típicos, en una etapa, como la papelera y otro tramo más muy largo que yo no corrí, eso es en la ciudad de Tucumán, y luego nos trasladamos en el domingo a una ciudad que está cerca, que es Monteros, se va a correr en Monteros, sí creo que algún tramo en otra ciudad que esté ahí pegadita, que se llama Fumaillá, así que los tramos del sábado son tramos muy conocidos, muy lindos, me tocó correr el de la papelera el año pasado, es un tramo hermoso, larguísimo, pero muy lindo, y los de Monteros creo que son más cortos, se corren en cañaverales y campos, pero bueno, ahí no sé cómo son, pero la verdad que el año pasado salió una carrera linda, lo único son los enlaces, fueron enlaces muy largos, y me parece que este año se van a volver a repetir esos enlaces que fueron duros. Gracias por ver el video.